Hola muy buenas gente aquí en un nuevo vídeo y como podéis ver volvemos de nuevo con boom beach un día pasen en el canal y vale gente como podéis ver por aquí hoy vamos de nuevo con nuestra playa vale por aquí nuestra playa ya no tiene ya no tiene nieve chicos fijaros que se nos acaba de quitar la nieve con lo que venga vamos a darle de nuevo por aquí vale por aquí un nivel 22 de verdad que yo tenía un nivel 22 en el archipiélago vale bueno ahora un nivel 25 pero bueno vamos a atacarle por aquí sería quitarnos esto esto y este cañón de por aquí exactamente fijaros que nos lo quitamos sin ningún tipo de problema con lo que vamos a atacar con este full matones bueno por aquí fijaros que esa torre arquera se queda a un toquecito de vida con lo que vamos a ver si consigo vale si voy a conseguir el 22 que necesito de energía de cañonera para poder bombardear a esta torre de francotirador y poder hacerme con el cañón con lo que exactamente fijaros por aquí y después vamos a bombardear toda la parte esta de los carbonizadores y de la torre de francotirador que fijaros que como cae con lo que venga por aquí una dos vamos vamos a ver si podemos tirarlo de eso se encargan nuestro nuestro matones con lo que chico fiaros que exactamente por aquí nos hacemos con su base con su base y vale y ahora de nuevo se pone a nevar exactamente fiaros que ahora se pone a nevar por toda la cara con lo que venga por aquí fijaros que tenemos tropas al tropas bastante chetadas con lo que venga por aquí un nivel 48 no me vale vamos a explorar este por aquí aunque también tenemos otra base de la guardia oscura vale no fijaros un nivel 50 chicos en serio en serio en serio me tengo un nivel 50 por aquí lo que tendríamos que hacer es quitarnos estas tres defensas con lo que venga una que cae la segunda que no cae así que vamos a tener que tirar por aquí a todas estas tropas junto al doctor que van para que se puedan quitar esa flama ese ese por ahí ese carbonizador y la verdad que también tendríamos que tener un una congelación para poder quitarme por aquí el el cañón boom bueno chicos vamos a ir a por ese cañón boom porque me lo tengo que quitar sea como sea exactamente fiaros por aquí el cañón boom que me quito vale la verdad que me que me fastidia bastante pero lo bueno es que gente nos lo hemos quitado lo que significa que ya no va a haber cañón boom que no moleste más en en este ataque nada más van a estar los lanzacohetes que si una vez una vez que termine de limpiar todo el tema de los almacenes de piedra pues lo que voy a hacer es tirar una una vengala aquí al sitio en donde no haya tanto tanto espacio para que los lanzacohetes me molesten y exactamente fiaros que por aquí metemos a estos matones aquí a por el tema de los lanzacohetes que me los quito así que vale ya por último sería bombardear esta zona de por aquí para poder quitarme vale todo esto así que venga aquí bombardeamos así que bueno gente nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis like suscribiros y adiós y Gracias por ver el video.